En primer lugar, quiero desearle una buena gestión al Presidente de la Mesa, a toda la Mesa en general. Agradecerle al Presidente Saliente, al Dr. Doroteo Pérez, por el apoyo que lo ha dado en este año, sabiendo que éramos gente joven, nueva, acá en la Junta Departamental, y siempre nos tuvo la puerta abierta para cualquier inquietud, para siempre apoyarnos y aconsejarnos en el camino que venimos dando. Eso es un agradecimiento enorme a él. Y en otro orden de cosas, señor Presidente, hoy quiero recordar a una persona que el día 18 por la tarde recibimos la ingrata noticia que desaparecía de la vida, digamos, de nuestras vidas, que era el compañero Agapito Hernández, como lo conocíamos, el Nito. Más que compañero, era un convencional del partido, una persona que siempre estuvo ahí. Y hoy quiero recordarla porque es de esas personas que trabajan por los partidos políticos y nunca piden nada a cambio. La gente muchas veces ni saben de qué partido era, pero con nosotros que siempre él dejó todo en la cancha, como decía, como se dice comúnmente, siempre dejó todo en la cancha para que el Partido Colorado siempre estuviera vivo, para que nos apoyó en esta renovación del partido, apoyando también a la gente de muchos años. Y el 18 nos encontramos con esta noticia que por cosas de la vida, que la verdad al Partido Colorado últimamente nos viene castigando bastante, dejó de existir y bueno, hoy quiero desde acá mandarle nuestro más sentido pésame a todos sus familiares que también siempre me dieron con nosotros y recordarlo dentro del Partido Colorado como esa persona que dejó todo por el Partido Colorado, nunca le importó que se lo nombrara, nunca le importó en la posición que iba a estar, nunca le importó que le dieran nada a cambio y siempre se jugó la camiseta por el partido. Por eso nuestro reconocimiento a Agapito Hernández, el Nito, como lo conocía todo el mundo. En otro orden, señor Presidente, nuevamente quiero reiterar el grave problema que sigue teniendo la calle Pasaguirre, la famosa calle que le llama a todo el mundo la matutina como la calle del ómnibus, porque es por donde pasa. Sigue, seguimos en lo mismo, es una calle angosta, una calle donde está en muy mal estado, es una calle que de noche es oscura. Y a pesar de todo eso, señor Presidente, y con esto quiero dejar bien en claro que no estoy en desacuerdo de que el deporte, de que el ciclismo vaya a todos los barrios, pero el día domingo, andábamos haciendo una recorrida, nos encontramos con que había ciclismo en la Ruta 31 justamente, al cual el tránsito estaba cortando y estaba desviando por la calle Pasaguirre. Justo que estamos en tiempos de paena, de zafra, como le llaman algunos, y camiones de alto porte, camiones de jaula, como le llaman, lo desviaban por ahí por la calle, al cual cada vez se rompe. O sea, no voy a decir se rompe más porque yo creo que ya no tiene más lugar para romperse. Y por eso, señor Presidente, pedirle ahora, pedirle al Intendente que vea la forma de empezar a trabajar en la calle Pasaguirre, en la matutina, porque realmente, realmente, cada vez está peor y todo el barrio, los niños, la gente mayor, gente que sale a trabajar, más cuando hay deporte los domingos ahí en la calle, corren un riesgo terrible porque es una calle que tiene 3 metros y estamos hablando que 3 metros tiene un camión jaula, entonces pasa solo él, no tiene vereda, no tiene vereda, entonces pedirle al Director de Obras, pedirle al Intendente que vea la forma de empezar a trabajar en la calle Pasaguirre, en la matutina. Después, señor Presidente, en otro orden hemos visto también en las recorridas que hacemos, que salimos a recorrer Tacuarembó, a recorrer los barrios, hemos visto que Obras tiene una cuadrilla de bachero. No creemos, no creemos, lo hemos visto, lo hemos comprobado que prácticamente todo Tacuarembó, las calles están en muy mal estado. No le he hecho la culpa a las personas, sino que le voy a echar la culpa al tiempo que ha cumplido esa función. Entonces, de nuestro punto de vista, creemos que tiene que Obras, debería poner más gente en bacheo para poder cubrir todas esas calles que están en muy mal estado, para evitar que sabemos que todos esos temas de pozos y de mal estado en las calles, lo único que traen son infracciones de tránsito y problemas de tránsito. Eso quiero que esto último, señor Presidente, pase a Obras y al señor Intendente. Muchas gracias.